Personal de la seccional de tránsito y transporte ubicados en la ciudad de Valledupar lograron en las últimas horas una importante captura mediante oportuna reacción ante el llamado de una ciudadana en un sector comercial de esta capital. En desarrollo de actividades de prevención y control en diferentes puntos críticos de la localidad y atendiendo el llamado de la comunidad, se inicia un plan que han dado en la calle 31 con carrera séptima, luego de recibir información de una mujer la cual manifiesta ser víctima del hurto de su motocicleta. Con esta información, se alertan a todos los cuadrantes del sector con el fin de dar con el paradero del responsable del hecho. Minutos después, es detenido en flagrancia el ciudadano José Molina Jiménez, de 38 años de edad, quien conducía el vehículo clase moto marca Yamaha línea VWS 125, a quien se le solicitan los documentos de la misma, los cuales manifestó no tener. Posteriormente se confirman las placas reportadas coincidiendo con la denuncia señalada. El personal de la seccional de tránsito y transporte en las últimas olas logra la captura de una persona y la recuperación de una motocicleta. Gracias a la información oportuna que esta mujer, quien fue víctima de hurto, da determinando las características del hecho, se permite la realización de un plan candado. Y minutos más tarde, es capturado el sujeto José Molina Jiménez, de 38 años, quien llevaba la motocicleta VWIS 125 de propiedad de esta mujer. De igual manera, al verificarle antecedentes, esta persona tiene detención domiciliaria por el delito de hurto agravado y calificado, con asignación de vigilancia electrónica por parte del INPEC. De igual forma, se le realiza una plena identificación a Molina Jiménez, a quien le figura en la base de datos la detención domiciliaria por el delito de hurto agravado y calificado, con asignación de vigilancia electrónica por el INPEC. Por lo anterior, se le hacen saber los derechos que tiene como capturado por el delito de hurto y fue dejado a disposición de la Fiscalía de Valledupar en turno, URI, a quien en audiencia pública un juez estableció legalidad en la captura. La motocicleta recuperada se entregó por orden del fiscal a la propietaria. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.